Hola señores, yo soy Vals y en el tiempo de Vals de hoy te enseñaré algunos regalitos. Si tienes poco o demasiado tiempo de amores, estos regalitos son para ti. Primero que todo, a mí me encanta San Valentín. Yo soy loca con esa fecha. Lamentablemente vivo en Brasil y aquí no se celebra eso. Hay un asunto ahí del amor, más o menos, pero eso se celebra en julio. Así que en esta fecha todo el mundo está pendiente de su carnaval. La gente gasta mucho dinero, tiempo y esfuerzo en regalos de San Valentín. Dímelo a mí. ¿Quién nos regaló una camisa, un perfume, el emil y pico de peso? O el famoso desayuno ese que se contrata para que un delivery se lo lleve a casa de su novio. Dímelo. ¿Pa' qué? ¿Pa' terminado dos meses? No hombre. Mejor ve estas ideas de presenticos simples y con sentidos. ¿Qué puedes hacer hasta el mismo 14 de febrero? ¿Te gustó eh? Heavy. Entonces, toma ya. Al primer regalo tú vas a necesitar una cerveza. A mí me gustó esta porque tiene una tapita chula. También necesita un forro transparente adhesivo, tapey o cinta adhesiva, como le llames, tijeras y la impresión de la etiqueta. Ah, el instrumento mágico, el amor. Primero, quita la etiqueta de la cerveza. Yo vi que la mía me iba a dar mucho trabajo, tenía que lavarla, entonces la dejé así. Como no había otra etiqueta, pensé, mejor pa' mí. Después, con mucho cuidado, vas a cortar la etiqueta, dejando un margen blanco. La etiqueta dice, beer my valentine, en vez de be my valentine. Yo lo encontré muy locoso. Bueno, me dio risa. Lo cortas y midas si queda bien en la botella. Después, vas a cortar la etiqueta del cuello. Es básicamente la misma imagen, solo edita la forma en Word. Eso no tiene ciencia. Y queda bien bonita, encaja en el cuello. Vas a tomar una parte del forro transparente adhesivo. Este yo lo tenía en casa, en que te quitaron la parte protectora. Y me comió. Te me olvidó que le había dejado un sobresaliente. Colaca el forro sobre una superficie plana y pega la etiqueta. Saca todas las empujas de aire, como si tu vida dependiera de esto. Ahora hay que cortar dejando un borde. Bueno, intentar cortar. Como ven, yo no tengo hijos, ni hermanitos, ni vecinitos. Hace pila de tiempo que no forro nada, ni corto este tipo de forros. Así que me desesperé, arranqué todo. Y gracias a la maya de la edición, aquí está la etiqueta. Lisa y sin burbujas. Coloca la etiqueta bien derechita y nítida. Así. Y ahora la misión ninja. Cortar la parte del cuello. Yo intenté seguir la forma. Es muy tedioso. Y aquí es verano. Y hace calor. Así que por el momento que terminé, cogí el bendito forro, hice una bolita y lo boté. Pegué la etiqueta del cuello y... ¡Tarán! ¡Qué chula! ¡Veer my valentine! Señores, no dejen de compartir. Para el siguiente regalo vas a necesitar muchas fotos. Todas ellas en secuencia, cuadro por cuadro. Clips de garrapatas, titeras y mucho amor. Vas a tomar las fotos en secuencia y vas a cortarlas en orden. Estas yo las tomé de un video. Y con el editor fui haciendo snapshots. Tú puedes simplemente seleccionar en tu cámara, tirar varias fotos con un clic y hacer 20 o 50 fotos. Yo hice 66. Tienes que verificar a cada rato que estén parejas y de un orden. Voy a explicar de nuevo cómo cortar. Tengo 6 imágenes por hoja. Corto comenzando por arriba, de izquierda a derecha. Y cuando corto la primera la pongo boca abajo. Así la segunda, la tercera. Si no sigo el orden va a quedar un disparate. No va a funcionar. No olvides hacer una cara de la libretica. Corta todas y verifica. Y úsalo como abanico para echarte frec. Mentira. Selecciona el clip que más te gusta, compagina la libretica y pon el clip. Listo. Aquí tienes una libretica que tira besos. No olvides ponerte un pintalabio chulito. Ahora necesitas papel celofán, té, funditas de papel, etiquetas, lápiz, tijeras, egg and stick y el tapey es opcional. Vas a cortar las etiquetas. Ellas dicen gracias por tenerme tanta paciencia. Relax. Toma las funditas de té y pega las etiquetas pequeñas. De forma que sean legibles cuando esté en la taza. Puede ser cualquier té. Yo cogí este que estaba en casa. Hace esto con cuatro o seis funditas. Después haz una ventanita en tu fundita. Señora, en serio estaba todo cerrado y básicamente tu fundita de la farmacia. Yo hice una ventanita cuadrada. La tuya puede ser en corazón o circular. Lo que queda, haces una bolita y lo tiras. Corta la medida necesaria del papel celofán, coloca el pegamento en el borde e introdúcelo en la fundita con la parte que pega hacia arriba. Así, puedes usarla hasta de fundita de cumpleaños. Hay que rellenarla. Coloca el té dentro, la cantidad que tú quieras. Y dóblala. A mí me gustan los flequitos, así que le dejé los flequitos visibles. Toma una etiqueta de las más grandes y pégala. Gracias por tenerme tanta paciencia. Para el siguiente son una caja, papel celofán, una etiquetota, fósforos, velas de olor, las mías son de Ikea, egg en stick y una cinta. Primero pega la etiquetota en la caja. Dice kit para mantener la llama del amor encendida. Coge un puñito de fósforos, más bonito es así con la cabecita roja y anúdalos en un lazo con la cinta. Ya saben hacer un lazo, saben, una orejita para un ladro, una orejita para la otra y eso, un lazo. Después coloca el celofán en la caja, los fósforos, las velas, un poco más de fósforos, ¿por qué no? Y listo, kit para mantener la llama del amor encendida. Mi esposo es loco por crucigramas, así que hice uno de nuestro amor, súper difícil. Y si al tuyo no le gustan los crucigramas, pues regalale un chocolate, siempre con amor. Para este necesitas ketchup, mermelada, leche, sal y las etiquetas que vas a dejar por toda la casa. Eres el ketchup de mis papas fritas. Eres la mermelada de mi tostada. Sal de mi huevo. Y no, no, por favor, no piensen en ese huevo que eres sal. Eres la leche de mi cereal o de mi conflé. Rega todo esto por la casa y ya. El último es un mousepad que le hice a mi esposo. Luego yo les hago el tutorial. Si el tuyo no necesita un mousepad, pues regalale chocolate y punto. Señores, esos son todos los regalitos. Recuerden que San Valentín es una fecha de chulería, de amor y amistad, para pasarlo bien y sin estrés. Si te gusta el video, compártelo por favor en todas las redes sociales. Gracias.